Descarga gratis o actualiza la aplicación de Latino 1027 y llévanos contigo. Good morning and a morning. We're streaming live en Latino1027.com y en nuestro app Llévanos Contigo. Yo soy Arroba Chuntillo y vamos a platicar sobre lo que está en tendencia. ¿Por qué es que el presidente Trump quiere bloquear TikTok? Bueno, vamos a tratar de entender lo que ha estado pasando con un poco de contexto. TikTok es un producto de la enorme compañía china ByteDance, quien llegó a los Estados Unidos en el 2018. Este adictivo motor de recomendaciones de la aplicación y el sencillo proceso de creación de videos la convirtieron rápidamente en un pilar de la cultura de Internet. Ahora tiene más de 100 millones de usuarios, aquí mérito en los Estados Unidos. Y a medida que la popularidad de TikTok ha crecido, también lo han hecho las dudas de los legisladores estadounidenses sobre sus raíces en China, un país que el presidente Donald Trump ha pintado como un enemigo. La ley china requiere que las empresas nacionales cooperen con los esfuerzos de seguridad del Estado, una conexión que generó preocupación sobre la influencia del gobierno, sobre la moderación del contenido de TikTok aquí en los Estados Unidos y su acceso a los datos de los usuarios estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos lanzó silenciosamente una investigación en noviembre del 2019 sobre los posibles riesgos de seguridad nacional de TikTok. La popularidad de TikTok continuó disparándose durante la pandemia del coronavirus y la atención general se centró en TikTok cuando su base de usuarios se movilizó para inflar falsamente la asistencia esperada para un importante meeting de Trump en Tulsa, Oklahoma. A principios de julio del 2020, los funcionarios de la administración de Trump declararon públicamente por primera vez que estaban considerando prohibir TikTok en los Estados Unidos. El 31 de julio sugirieron informes de que el presidente pronto convertiría sus palabras en acciones, ya que la administración de Trump tenía dos opciones para dos órdenes ejecutivas, una prohibición de TikTok en todo el país o una directiva de que ByteDance se deshaga de sus operaciones de TikTok en los Estados Unidos. Anticipándose a una prohibición, ByteDance comenzó a buscar compradores potenciales. Aunque Trump parecía inclinarse inicialmente hacia una prohibición, asedió para permitir a ByteDance que tuviera estas conversaciones para vender sus operaciones de TikTok en los Estados Unidos. Una adquisición en la cual Microsoft parecía ser el comprador. Y este sábado pasado, Trump le dio a ByteDance hasta el 15 de septiembre para encontrar un comprador o dice que va a prohibir a TikTok. También ha emitido una orden ejecutiva que entrará en vigor en menos de 45 días, que prohíbe a las empresas estadounidenses cualquier transacción con TikTok y ByteDance. Y sin embargo, no está claro si Trump tiene el poder de emitir una prohibición a nivel nacional de una aplicación como TikTok. Los expertos han cuestionado si tal acción podría violar los derechos de la primera enmienda de los Estados Unidos y sea tan eficaz. ¿Y qué tan eficaz sería prohibirla en práctica? Y esto es todo lo que tienes que saber sobre el drama entre TikTok y Trump. No puedo creer que estamos en una era donde esto está ocurriendo, donde un presidente se está peleando con una aplicación, pero I guess it is what it is. Al regresar te comento qué es lo que están haciendo tus famosos favoritos aquí en Latino 127, donde somos número uno en éxitos, donde tenemos más de 10 éxitos cada hora como esto de Franco de Vita. Lo escuchas aquí en la número uno en éxitos. Gracias por escuchar en Latino127.com y en nuestra aplicación. Muy buenos días, desmañanados.